Con el desfile de tendencias otoño-invierno 2011-2012 se inauguraba ayer oficialmente a las 8 y media en el Museo Arteum una La Pasarela Gastéisón muy especial que llega a su vigésima edición y celebra su décimo aniversario. Para celebrarlo, la Asociación de Comercio Urbano de Vitoria Gastéis ha organizado una semana de la moda con atractivas novedades como la Pasarela de Pinchos de Moda Gastéisón, un desfile para todos en plena Calle Dato o el Premio Momántica a la persona que luzca el look urbano más original durante la Pasarela. Además mañana 28 de septiembre la Pasarela alcanzará su Ecuador con el decimotercer encuentro de nuevos creadores de moda, una oportunidad inmejorable para pasar revista a los diseños más vanguardistas y originales. Por otra parte y durante toda la semana, los amantes de la moda y el diseño pueden seguir las novedades de esta edición o el resultado de la cacería de looks vitorianos en la web www.pasarelagastéisón.es que día a día recoge toda la actualidad del evento o también a través de las redes sociales Facebook y Twitter o en los blogs de los principales blogueros de moda del País Vasco.